Buenos días, tras la ponencia de la doctora Vanessa Paredes, yo voy a continuar este simposio hablando de la utilización de vídeos multimedia sobre tratamientos odontológicos vía online para el proceso de enseñanza-aprendizaje en el grado de odontología. En el ámbito educativo, los vídeos digitales forman parte de los recursos y materiales docentes multimedia empleados para aumentar y afianzar la capacidad de aprendizaje del alumnado. La asignatura practicum 1 de pacientes infantiles es una asignatura que se imparte durante el quinto curso del grado de odontología de la Universidad de Valencia. En esta asignatura, la expresión y la comunicación oral juegan un papel decisivo, puesto que el estudiante desarrolla sus prácticas clínicas con pacientes reales. Estas habilidades han de ser adquiridas durante la etapa de aprendizaje, puesto que suponen un requisito indispensable para la posterior actividad diaria profesional del odontólogo en su relación con el paciente. Gracias a dos proyectos de innovación docente, esta asignatura dispone de recursos digitales enfocados a mejorar este tipo de destrezas por parte del alumnado. El primer proyecto fue concedido durante el curso 2014-2015, titulado Elaboración de materiales docentes multimedia para el manejo de pacientes infantiles y adolescentes en la clínica odontológica de la Universidad de Valencia. El segundo proyecto fue implementado durante el curso 2015-2016, titulado Desarrollo y mejora de las herramientas docentes multimedia para asignaturas impartidas por la unidad docente de ortodoncia en la clínica odontológica. El curso pasado, 2019-2020, debido a la mala situación epidemiológica de la COVID-19 y al cese de toda actividad no esencial, incluida la asistencia presencial de toda la comunidad educativa, los recursos digitales ayudaron a reforzar las clases online impartidas en la asignatura practicum 1 de pacientes infantiles. Los objetivos que nos planteamos a lo largo de los diferentes cursos académicos han sido los siguientes. En primer lugar, la elaboración de vídeos docentes multimedia sobre diferentes tratamientos odontológicos. Y en segundo lugar, el empleo de los vídeos docentes multimedia como herramienta digital de refuerzo durante las clases online impartidas durante el segundo semestre del curso 2019-2020, coincidiendo con la COVID-19. En primer lugar, voy a explicar el desarrollo de estos vídeos docentes multimedia, que fueron coordinados por los profesores y grabados con la ayuda del servicio técnico de grabación de la Universidad de Valencia. El objetivo es que los vídeos elaborados fueran cortos y concisos, de no más de dos minutos de duración, y que explicaran algo muy concreto y muy detallado. Tanto el profesorado como el alumnado de la asignatura participó en dichas grabaciones. Los tratamientos que se grababan fundamentalmente eran la aplicación de las diferentes técnicas anestésicas, el aislamiento del campo operatorio dental y la obturación de diferentes cavidades dentarias. Estos vídeos fueron llevados a cabo tanto en modelos de simulación como en pacientes reales, que acudieron a la clínica odontológica de la Universidad de Valencia para recibir tratamiento. Para los vídeos que se grababan sobre pacientes reales, fue necesaria la obtención del consentimiento informado, en el que se puede leer básicamente que el padre o tutor de estos pacientes cede todos los datos respecto que van a ser grabados para la posterior aplicación con fines docentes y con fines de ámbito universitario. Para la locución de los vídeos se procedió de dos maneras diferentes. Algunos fueron locutados de manera sincrona a medida que el procedimiento estaba siendo realizado, otros en cambio fueron editados previamente y posteriormente se locutaron en el Servei de Formación Permanente de la Universidad. La Universidad de Valencia, a través del Servei de Informática y del Centro de Recursos Educativos per l'Aprenetace Multimedia, ha puesto en funcionamiento servicios relacionados con la grabación en vídeo y la generación de material multimedia que se ofrecen a todo el personal de la universidad. Estos contenidos posteriormente pueden quedar publicados en el servidor multimedia de la universidad que se llama Mmedia. La publicación de estos contenidos multimedia en el servidor Mmedia permite varias opciones. En primer lugar permite almacenarlos en el servidor multimedia de la universidad para una posterior publicación o referencia. En segundo lugar permite enlazarlos directamente desde el aula virtual y en tercer lugar permite visualizar estos vídeos desde internet según diferentes modalidades de acceso, bien a través de la IP, bien utilizando una contraseña específica o bien siendo empleados en acceso libre que sean accesibles a todos los públicos. Los vídeos se editan y se realiza su montaje con el material recopilado de las diversas fuentes. Esta edición se realiza principalmente en formato de archivo MP4. Cada uno de los vídeos dispone de un link en el que se nos permite tener la trazabilidad del mismo y poder disponer de él para visualizarlo a través de las modalidades explicadas. En primer lugar si queremos que el vídeo esté disponible en la plataforma Mmedia dentro del espacio aula virtual debemos ir a la pestaña servicios, de ahí a la parte servidor multimedia, de ahí en administración de ficheros multimedia y una vez dentro en la pestaña nuevo fichero se sube el vídeo y el archivo en formato MP4. En segundo lugar si queremos que una vez que tenemos el vídeo realizado esté disponible para los alumnos a través del aula virtual de la universidad debemos acceder a través de la web con nuestra identificación de empleados. Entramos en el curso deseado, en este caso 2019-2020, abrimos la asignatura correspondiente practicum 1 de pacientes infantiles, creamos la carpeta titulada vídeos docentes o también en este caso casos clínicos en sustitución de prácticas presenciales por motivo COVID-19 y copiamos el link que se ha generado. De este modo el recurso digital queda subido al aula virtual en el espacio reservado para la asignatura. El link del vídeo multimedia queda asociado al tema deseado y los alumnos pueden visualizarlo cuantas veces quieran a través de su plataforma virtual. Por último la tercera modalidad consiste en la visualización de los vídeos desde internet. Las modalidades de acceso recordemos que pueden ser a través del reconocimiento de la IP o generando algún tipo de contraseña o bien puede estar en acceso libre a todos los públicos. En este caso a través de un link que redirecciona directamente al usuario a YouTube se puede visualizar el vídeo de la asignatura perfectamente editado y locutado. Así pese que el alumnado no pudo realizar sus prácticas de manera presencial con pacientes durante parte del pasado curso académico sí que tuvo acceso a través del aula virtual y del repositorio de la Universidad de Valencia a poder entender y realizar el seguimiento del manejo y tratamiento de los pacientes infantiles y adolescentes. Los alumnos pudieron visualizar los contenidos en diversas plataformas. Vemos dos ejemplos, el primero a través de YouTube, en este caso el vídeo titulado es secuencia clínica en anestesia local del paciente infantil, se puede ver que ha sido editado por el survey de formación permanente y el segundo vídeo titulado visualización de la reconstrucción 3D mediante el programa en vivo que ha sido subido directamente al repositorio M-media. Por último aquí podemos visualizar una de las grabaciones realizadas. En este caso el vídeo se realizó sobre un paciente real. El profesorado es el que está a cargo de la enseñanza de la aplicación de la técnica anestésica empleada. Los alumnos generalmente también participan en la elaboración de este tipo de recursos y en concreto de este vídeo. Aunque ahora mismo no se está escuchando, la locación fue realizada en diferido en el survey de formación permanente. Si nos fijamos en la duración es un vídeo corto de no más de dos minutos suficiente para explicar el procedimiento realizado. Por último, para terminar mi presentación me gustaría concluir diciendo que este material, disponible de manera permanente, ha favorecido que los estudiantes puedan resolver sus dudas y ha aumentado la confianza en sí mismos ante la realización de prácticas con pacientes reales en la clínica odontológica de la Universidad de Valencia. Muchas gracias. A continuación la doctora Beatriz Tarazona hablará de estrategias de enseñanza virtual y su efectividad en diferentes grados de la Universidad de Valencia. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.